Hola, muy buenas. Esto es Con 4 Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy empezamos con una pequeña reflexión en primer lugar. En un mercado en el que salen muchísimos juegos de mesa, ¿qué es lo que hace que un juego triunfe? Y os lo planteo también a vosotros. ¿Qué creéis que es lo que hace que un juego triunfe? Dejádmelo por aquí abajo en comentarios. ¿Por qué pensáis que hay juegos que el hype hace que se agoten, que se terminen súper rápido, que todo el mundo esté a la espera, la preventa, no sé qué? Y hay juegos que pasan desapercibidos. Aquí podríamos decir, no, porque claro, los que crean mucho hype es que son juegos muy buenos. Bueno, puede ser un factor, pero ¿pensáis que realmente todos los juegos que crean mucho hype son los juegos que son realmente muy buenos? Y aquellos que no tienen ese hype es porque no son muy buenos. Yo cuando pensaba o planteaba dar forma a este vídeo en el que vamos a hablar de juegos que creo que son buenos juegos y a mi modo de ver han pasado bastante desapercibidos o no han tenido el peso o el potencial que posiblemente yo creo que podrían haber tenido. Está claro que salen cantidad de juegos y destacar es muy complicado y yo creo que confluyen bastantes factores. La mecánica del juego creo que tiene importancia, el que el juego sea un juego que funcione, pero creo que hay otra serie de factores que también influyen. ¿Cuándo salen? Sin lugar a duda el momento en el que sale un juego creo que tiene importancia en su desarrollo. ¿Por qué? Porque si coincide el lanzamiento con un juego que ya tiene creado el hype, porque igual ha salido en un canal muy importante y han hablado muy bien de él, por la campaña de marketing, por lo que sea, al final aunque yo creo que el juego sea muy bueno, pasa desapercibido. El diseño del juego. No solamente hay mecánicas, sino que yo creo que un diseño equivocado, unos colores erróneos o una imagen que no entre por los ojos puede hacer que el juego no funcione. El precio también creo que tiene su importancia, al final creo que también es un factor, aunque creo que menos determinante que otros. O sea, creo que el precio influye, pero menos que otros factores. Entonces, al final, la campaña de marketing que se ha realizado, la imagen, o sea, vemos que hay un montón de cosas. Y en esa vorágine o en esta cantidad de juegos de novedades que salen hoy en día, yo creo que hay juegos que cuando yo los he jugado, los he probado, digo, va, pues este a veces pienso que va a funcionar y luego me doy cuenta a la larga que pasan mucho más desapercibidos de lo que yo pienso o de lo que creo que se pueden merecer. Y de eso va el vídeo hoy, de juegos que a mi modo de ver creo que han pasado más desapercibidos de lo que se podrían merecer. ¿Por qué? Pues pueden haber confluido muchas cosas. Así que, si os apetece ver cuáles son esos juegos, quedaros. Y empezamos. Voy a empezar, pues en primer lugar, con un juego que salió el año pasado. No sé exactamente, yo creo que fue cerca de las fechas de Navidad, coincidiendo con un montón de lanzamientos y con una mecánica muy innovadora. Al final pedimos innovación en los juegos porque muchas veces nos encontramos juegos que son más de lo mismo o con pequeñas diferencias, pero cuando salen esas innovaciones o esas cosas diferentes no siempre son garantía de éxito. Y en este caso es Cuterland, de S.D. Games, es un juego de dos a cuatro jugadores a partir de unos diez años y con partidas de cuarenta minutos. Con un diseño, a mi modo de ver, bastante curioso porque son imágenes como si fueran tipo bits. ¿Y dónde está lo curioso? Pues que vamos a tener unas cartas, cada jugador va a tener unas cartas, pero esas cartas se van a recortar. O sea, vamos a tener que recortar las cartas para hacer fichas tipo Tetris, dijéramos. Entonces, hay que cortarlas. Y se puede rejugar, porque el juego pone que se puede jugar con esas fichas ya cortadas, pero venden packs de cartas para seguir recortando. Y lo divertido del juego es recortarlas. ¿Cuál es el hándicap? Que tú recortas las fichas como quieras, pero luego el primero en elegir son los demás. Entonces, ojo con recortar. Muy buenas para ti y muy malas para los demás, porque como primero va a coger la otra persona, igual coge las que te convienen a ti a él. Entonces, tienes que intentar hacer ese equilibrio en lo que cortas para que te pueda quedar lo que a ti te interesa o darle un poquito de lo que a él le interesa y que te deje lo que tú quieres. A mí me pareció un juego bueno, me pareció un juego divertido e innovador. Y yo pensé que ese diseño tipo VIPs, así tipo imagen pixelada, un tanto retro, pues iba a triunfar. Y yo creo que se vio y se escuchó muy poquito el juego. Y este es mi primer juego. Seguimos. Para mí, sin lugar a duda, ha sido uno de los euros del año que más me ha gustado. Coautoría española con Raúl Fernández y del gran autor Vladimir Suchi. Y es Mesina 1347. Un juego de corte euro de una durecia un poco media ya, diríamos, de uno a cuatro jugadores, a partir de 14 añitos, y partidas de 60 a 140 minutos. Está basado en 1347, en la época de la peste negra. Coincidió que salió a la vez, no sé si fue el mismo día, mismo momento, que Arnova. Y a mi modo de ver, eso hizo que fuera totalmente eclipsado, justa o injustamente. Al final, esto no va de justicias, va de... Ha coincidido. El hype lo ha creado Arnova y tú eres eclipsado. Y creo que es un muy buen juego. Creo que es un juego, pues eso, de corte euro, que funciona muy bien. A pesar de ser un juego relativamente complejo, está muy bien engranada toda la mecánica, se entiende muy bien y es muy satisfactorio de jugar. En tema arte y en otros componentes, pues al final dependerá de lo que te guste a ti. De precio creo que estaba relativamente bien también, pero en este caso yo creo que el momento en el que salió no fue satisfactorio para él y le perjudicó. Fue un mes en el que salieron varios euros así pesados, exigentes, pero sobre todo Arnova eclipsó mucho todo lo que salía junto a él por el gran hype que había creado. Y yo creo que ha pasado, pues, como un euro que está menos o que ha llegado a menos reconocimiento de lo que se merecía. A pesar de que, en este caso, por parte de la coautoría de Vladimir Suchi, yo creo que poco a poco se va a ir vendiendo y se va a ir escuchando más de él, pero creo que en su momento fue en parte eclipsado. Seguimos con otro juego, también en este caso un juego de caja grande y cooperativo. En este caso os hablo de Los Amos de la Noche, un juego cooperativo de uno a cinco jugadores en el que vamos a ser vampiros. Vamos a ser vampiros intentando hacernos con el dominio de la ciudad. Vamos a hacer secuaces, a intentar cumplir objetivos. Tiene unos componentes bastante vistosos, bastante llamativos para los amantes de las películas tipo en blanco y negro, del cine de terror. Me parece, me parece, pues eso, que tiene una estética muy atractiva y yo pensé que iba a llamar más la atención. El juego mecánicamente funciona bien, resulta divertido de jugar, tiene sus miniaturas, la caja del juego viene con inserto, visualmente en mesa me parece que, o me parece a mí personalmente, que es atractivo. El objetivo es hacer vencer a los vampiros, pero yo creo que no ha triunfado. Sinceramente, creo que el mismo juego, las temáticas, es otra de las cosas que creo que también tienen importancia. Creo que el mismo juego, con una temática de Lovecraft, pues eso, siendo investigadores por las calles de Miskatón y con no sé dónde y tal, hubiera sido mucho más nombrado que con esta temática. luego el mapa que se comporta se hace con una especie de losetas de localizaciones que es variable, entonces tiene bastante rejugabilidad. A mí me gustó bastante, pero ya os digo que pienso que en este caso la temática no resultó suficientemente atractiva y ha hecho que pasara desapercibido. Muchos de estos juegos, además, tengo que decir que he visto ofertas muy interesantes de ellos y que me parecen grandes juegos aunque no sean no sean novedades. Pasamos a otro juego de caja pequeña y es Mercaderes de Dunhan. Es un juego de 2 a 4 jugadores con partidas de 30 minutos y a partir de 8 años. Un juego sencillo, bastante rápido, de, pues, primero vas a recolectar las mercancías de un mercado, vas a intentar conseguir mayoría utilizando las habilidades de los personajes y el que consiga más puntos pues se convierte en el mercador más prestigioso de Dunham. Es un puntito más o te da un poquito más así que un high pur pero yo tengo, yo tuve la sensación cuando cuando lo jugué por la primera vez que podía ser un juego de esos que perduraba, quedaba mucho de hablar y luego creo que pasó muy desapercibido. en este caso no sé si por la mecánica, no sé si por pues eso, porque coincidiera que no fue un buen momento o por lo que sea, otro que he visto también muchísimas ofertas de él ahora últimamente que ha habido ofertas de Arrakis y me parece un juego de estos de fondo de ludoteca que puede sacar prácticamente a cualquier persona, muy divertido de jugar y luego sorprendentemente para ser un juego de mayorías tiene un sistema de compensación cuando juegas a dos jugadores que hace que funcione bastante bien y resulte bastante divertido de jugar. Para mí es uno de esos pequeños en este caso pequeños tapados que no se ha escuchado mucho de ellos y yo creo que está muy bien el juego. O sea que si os lo encontráis por ahí en alguna de esas sufertillas económicas pues yo no creo que perdáis nada por probarlo. Volvemos a las cajas grandes y otro de los juegos que aquí yo creo que el diseño le ha perjudicado. Wallman Kramer Michael Kisling dos autores que normalmente cuando trabajan hacen cosas muy positivas y yo sigo pensando que aquí hay un juego muy bueno. Es un juego de uno a cuatro jugadores con unas partidas de 20 40 minutos dependiendo un poco de la AP que tengas de la edad de los jugadores lo que puedan tardar del modo que uses porque tiene un modo más sencillo y un modo más complejo y a partir de unos 8 años de edad. Yo creo que en este juego pues la portada que fue muy criticada el diseño no acabó de encajar y hizo que no funcionara que tengo que decir que a mí no me parece especialmente fea pero sí que fue se comentó mucho en redes que no era muy vistosa que no era muy bonita y luego creo que es un juego que además tampoco es caro luego además tiene un sistema de guardado para los jugadores que viene así como con cuatro cajas con lo cual cada jugador lo que cogerá será su caja para jugar que creo que es bastante curioso sin esos tableros individuales su tablero central para la puntuación o sea que en cuanto a componentes además me parece que está bastante bien es un juego abstracto en el que vamos a coger todas las fichas y las vamos a colocar en el tablero de manera aleatoria ¿cuál es el objetivo del juego? bueno pues por turnos dependiendo del número de jugadores nos vamos a ir turnando y vamos a decir ahora movemos los dos elefantes y todos tienen que coger esa ficha y colocarlo ¿cómo vamos a tener que colocarlo? bueno vamos a tener que ir haciendo agrupaciones pero es que te vas a tener muy poquitas casillas vacías entonces no los puedes colocar aleatoriamente tampoco sea donde a ti te convenga sino donde puedas y es así tipo puzzle abstracto como juego pues eso rápido y de darle vueltas a la cabeza para hacer tus agrupaciones pendiente de lo que tiene el contrario para intentar fastidiarle coger el animal que no le interesa pero que tú lo puedas cuadrar bien creo que un juego muy muy interesante y que yo pensé a pesar de que se estaba criticando mucho la portada de que no era visualmente atractivo etcétera etcétera que iba a tener mucho más tirón de hecho no me acuerdo ahora pero hay anunciado otro juego que será no sé qué park también que yo creo que sigue mecánicas muy parecidas así que a nosotros sí que nos ha nos ha gustado y hemos jugado bastante partidas es cierto que la caja es grande pero luego pues te permite sacarlo no es un el típico juego de una hora o sea jugando a dos y dos adultos es un juego muy estratégico y que en 20-25 minutos tienes la partida jugada y muy interesante o sea te hace pensar te hace darte vueltas a la cabeza y es exigente por aquí os enseño otro un lanzamiento de este verano Tea Party súper bonito o sea un juego que me parece súper bonito un abstracto en el que vamos a tener unas mesas de té hay una fiesta del té de los animales y vamos a tener que colocar esos animales va de dos a cuatro jugadores con partidas de 25 a 30 minutos y a partir de unos 8 años de edad vamos a tener unas fichas podemos colocar una de nuestras fichas o coger uno de los animales que están en la cola para tomar el té ¿qué pasa? que cada animal tiene un movimiento particular tiene unas formas de mover cuando lo mueves hacia un lado espanta a unos cuando lo mueves hacia otro espanta a otros y vamos a tener que colocar las mesas como a nosotros nos interesa para poder ir cumpliendo los objetivos parece un juego súper amigable yo diría que en este caso este aspecto visual que parece casi infantil ha jugado en su contra y detrás se esconde un juego con el que vas a tener que pensar dar vueltas a la cabeza y medir mucho muy bien qué movimientos hacen de hecho fue de esos juegos que yo juego y digo para 8 años como no estén muy dados muy dados a jugar y les de muy bien me parece complicado porque ya os digo que te explota la cabeza y hasta que ves cómo actúa cada animal etcétera etcétera te hace darle vueltas a la cabeza y pensar muy mucho lo que tienes que hacer ya os digo que yo me pareció que iba a ser un pelotazo que iba a sonar un montón y luego creo que pasó más desapercibido que igual lo que para mí en algún momento puedo pensar que pasó más desapercibido en la percepción vuestra es pues yo creo que no yo creo que es un juego que ha tenido mucho éxito pero en el general yo creo que son juegos que no es que no hayan funcionado sino que yo creo que han tenido menos éxito de lo que se merecían por el diseño por el juego un juego con sensaciones de abstracto mucho más grande comprimido en una caja pequeña de buen precio bastante se sude ya os digo de estos que tienes que dar vuelta a la cabeza y muy interesante y yo creo que a pesar de ser bastante exigente yo creo que en este caso su imagen infantil le puede haber perjudicado pensando que estaba más destinado a un público infantil el siguiente del que os voy a hablar es San Francisco un juego de reina inicia súper autor pues bueno que tiene ya pues eso el nombre ganado y visualmente a mí me parece muy atractivo lo que es la portada me parece muy bonito y puesto en mesa me parece muy bonito pero creo que sus colores son muy anodinos hace que no sea suficientemente llamativo y puede que eso le perjudicara o sea yo de cada uno tengo mis mis ideas o ya veis que os doy las pinceladas de por qué creo que igual no ha funcionado porque luego es un juego que va a ver no sé los jugadores de de dos a cuatro jugadores con partidas de cuarenta y cinco minutos a partir de unos doce años de edad como veis es un juego pues que tiene su su exigencia vamos a planear o a competir contra el resto de los jugadores planificando los cinco distritos de de San Francisco y bueno pues tendremos que elegir los momentos más adecuados para intentar construir intentando ganar prestigio creo que tiene unos componentes súper vistosos sus rascacielos sus su tablero sus fichas de objetivo y mirar los rascacielos o sea en 3D me parecen una auténtica chulada luego tiene sus mipples en madera de tranvías su caja por dentro también está súper súper curiosa la verdad es que está muy bien trae bastantes cartas trae sus losetas bueno pues es un juego que yo creo que viene bastante completo pues eso vamos a tener luego los los tableros individuales yo no sé pues eso ya os digo que pues un poco a lo mejor colores poco anodinos que no fueran muy llamativos no sé si falta de promoción pero yo pensé además era un juego que sale muy bien de precio de partida o sea sin irnos mucho hacia arriba y yo pensé que iba a ser un juego que iba a sonar un montón y la verdad es que ha pasado bastante desapercibido de este en concreto tenéis vídeo en el canal de muchos hay vídeo aunque no de todos en la parte de abajo pues os dejamos los enlaces a aquellos que tengamos diseñados o al hablar de los juegos pues os los ponemos por aquí arriba por a la que les podáis echar un vistazo pero ya os digo que yo por autoría el diseño de la portada que a mí el diseño de la portada me parece súper bonito yo soy muy amante de San Francisco pues a lo mejor también es porque yo lo veo así porque había un montón de series en la época de la juventud que en las que veíamos esta calle mítica de San Francisco subiendo en el tranvía etcétera etcétera y me evoca eso mecánicamente el juego funciona de maravilla y es muy interesante ir de de jugar y yo pensé que eso que iba a sonar mucho más y yo creo que ha sido un juego que ha pasado súper súper desapercibido o sea de los que he enseñado posiblemente yo creo que de los que menos se han visto visualmente o se han escuchado o han llamado la atención y el último que os voy a enseñar y con esto serían nueve juegos que a mi modo de ver creo que han recibido menos reconocimiento del que se merecen me pasa lo mismo es este Distant de Sands un juego tipo Roll and Ride o con mecónicas de Roll and Ride de elegir y dibujar que a mi me llamó muchísimo la atención y que hemos jugado bastante que me gusta bastante sabéis que nos gustan mucho los los Roll and Ride pero al final en un Roll and Ride en muchos hay una parte de planificación pero hay una parte de suerte en ese lanzamiento de dados o en esa simplemente sacar cartas que al final si tú dices tengo una parte que puedo planificar pero si salen cuatro veces seguidas salen 6-6-6 y tú no tienes 6-6 pues oye que es que hay una parte de mala suerte que es muy difícil de gestionar pues eso aquí nos encontramos un juego de Roll and Ride pero en el que las decisiones tienen mucho más poder porque aunque vamos a pintar unas fichas en una hoja por ejemplo jugada a dos jugadores en un turno tú decides cuál pintas tú y cuál pinta al contrario y en el turno siguiente el contrario te va a mandar a ti lo que tú pintas pero él decidirá lo que pinta él como veis al final la toma de decisiones en este caso es mucho más alta y con una interacción bastante bastante fuerte y lesiva porque si te fijas puedes ir a hacer mucha maldad cosa que tampoco es normal en los Roll and Ride que muchas veces pues la gente dice bueno a mí los Roll and Ride porque no tienen interacción porque al final cada uno va a su bola hace lo que y yo pensé que todas esas cosas que destacan en este Distant Descents iban a hacer precisamente que triunfara mucho más es un juego de dos a cuatro jugadores a partir de diez años y con partidas bueno pues de 20-25 minutos y yo creo que ha sonado poquito salió por verano yo creo pues puede ser que a lo mejor momento que la gente ya está pensando en vacaciones menos venta pues bueno yo creo que hizo que pasara un poquito más desapercibido pero me parece muy buen juego y no era el último he dicho que era el último pero no era el último porque os he dicho The Sun The Sun Sabanapar Los Amos de la Noche Mesina Cuterland San Francisco Tea Party y Mercaderes de Duján que son ocho y no nueve porque se me había quedado por aquí San Sousi pues en este caso también de Michael Kisling sin la autoría de Wolfram Kramer también como el Sabanapark está este San Sousi es un juego que incluye dos mini expansiones que coeditó maldito con fractal de dos a cuatro jugadores partidas de cuarenta minutos y a partir de ocho años en casa ha gustado muchísimo a la mayor hemos jugado bastantes partidas hice el vídeo y cuando hice el vídeo que lo pondremos por aquí lo comenté que me parecía un juego súper interesante de un corte familiar que creía que iba a hacer que triunfara bastante su autor autor del azul hace que a los jugadores de juegos tipo abstractos pudiera percatar la atención al salir este San Sousi y yo creo que no sonó tanto es cierto y mira puede ser otras cosas que este año han salido muchísimos juegos abstractos y al final pues como en todo tienes que seleccionar y hay algunos que llaman más la atención otros menos o simplemente pues al final igual no destaca ninguno unos jugadores de los que son de abstractos van a uno otros a otro otros a otro y no llega a haber ninguno que destaque muchísimo por encima de los demás en este caso pues San Sousi es un palacio estamos en eso en el palacio del rey Fernando IV y vamos a remodelar ese palacio y vamos a ser los encargados de hacer los jardines vamos a tener acceso para que pasen los nobles vamos a tener que hacer fuentes etcétera intentando conseguir la mayor puntuación posible pues eso que nos vamos a montar hay unos jardines que tienen que ser preciosísimos y que tienen que cumplir los objetivos y tenemos que intentar ser los que más puntúen pues un abstracto con una autoría muy reconocida que el juego funciona muy bien vamos a tener un tablerillo pequeño central del que vamos a tener que ir eligiendo losetas y yo creo que en un corte familiar un juego muy interesante y con un buen precio pero me da la impresión a mi particularmente que pues como os decía antes que no ha sonado mucho que no se ha seguido viendo mucho que no es de estos juegos que ves que se reponga en tiendas que ves que que esté funcionando que vaya teniendo tirón aunque arranque despacio que luego le ves que sigue cogiendo carrerilla que siempre ves pues eso todos los que estamos en redes ves pues eso pedidos de gente vienen en un pedido en otro no al otro le ves que lo coge aunque sea tres o cuatro meses después pues que ha pasado como un poquito más desapercibido y creo que es una propuesta bastante interesante y ahora sí estos son mis nueve juegos que creo que han pasado más desapercibidos perdonarme si se me ha ido un poco ahí cuando os dije del final porque estoy con un poco de dolor de oídos con la garganta un poco tomada de nuevo y ando al 70% de al 70% de las aptitudes así que estaba pensando que ya había terminado y no era así como os he dicho al principio del vídeo pues comentarme cuáles son para vosotros porque me parece una reflexión súper interesante y me parece muy interesante para poder fichar juegos o buscar juegos que igual tienen una buena oferta porque no se han vendido como se esperaba porque la edición fue más grande etcétera etcétera y vosotros lo habéis jugado cuando jugasteis esas primeras partidas dijisteis este juego mola va a funcionar y luego dices pues no se ha visto tanto así que dejárnoslo por aquí abajo en comentarios y yo creo que eso va va a molar bastante y nada más ya sabéis que si os gustan los vídeos si os gusta el contenido que creamos que podéis suscribiros que nos ayudáis un montón que podéis dar a like comentar todo lo que queráis que al final lo divertido de esto es que participéis que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.